¡Eh, tú, tú! ¡Esta es Ruch! ¡Wai-tai! ¡Dos, cero, uno, cero! ¡Wai-tai! Es el arte del combate, como en el rap, nunca puedes relajarte No hay edad en esta puta realidad, cuando se trata de fuerza, ni vergüenza, ni piedad No vale, con dos rodillas mortales, cuando se trata de un ring, amigos, somos iguales, tu preparación Me da que de nada vale cuando te duelen las piernas y golpeas insidiales No vale nombre, todos quieren desbancarte, eres bueno pero la mejor en cualquier parte de los que pelean Quiero perdir un combate, rapper de pastel, de lo que es Quielo Party Todo suena a la mierda de siempre, en esto del rap, soy como en el Tiger Games, como en el Basket Lakers Si tocó en tu barrio vente, hubo el luchador, guarda respeto al de enfrente No son puños, son torpedos en tus pómulos, ese titlao no da miedo con sus músculos Cualquier es librea o puede dejarte el ridículo, ten mucho cuidado cuando lo veas nublado Chulo, existen caos, existen nulos, hay diestros y turdos Bailan white crew, en memoria de los suyos ese pudo Ser número uno, mal día que se levantó y se encontró ese puño Porque, entre cuerdas no hay enfoque, hay golpes que te dejan roque Cada párrafo que suelto suena al norte Poca subvenciones en este deporte Y en esta puta España dan pasta solo a los torpes Desde abajo se ve todo distinto, mamá Cada salto puede ser el último si ganas hoy Poca burgos en el mapa, no lo hago por fama Pero todo acaba cuando suena la campana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!